Y ese aplauso lindo para Cano, ¿dónde está? De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Y el aplauso bonito de esa puerta, el aplauso de la palma ¡Eso! Y esa salva fuerte de uniria para Cano, ¿dónde está? Papi verde y doyo, papi verde y doyo Papi verde y para Cano, papi verde y doyo Y que los cumplan felices, que los puedan cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil Y ese aplauso lindo, papi, papi, papi Somos señores con gusto, este día de placer tan luchoso Que en tu día te encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nada perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Y dice mesa, mesa, mesa que más sabrosa Mesa que más sabrosa Le manda, le manda, le manda el mariachi Y a tu sal, y a tu sal, y a tu sal Y todo el mundo, con las panitas Para la cumpleañera, que está re bonita Celebremos este aventuroso Tus amigos, el mariachi y yo Y ese aplauso bonito Eso Nos vemos en el todo A ver, vamos a entonar una canción Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen le tiene que cuidar Que de mi parte, nada de la vida le faltará Eso bonito Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí A compartir esta bendición Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Como dice Que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y el aplauso para ella ¿Dónde está fuerte? ¿Cómo te sientes? Sí, sí El cariño de parte de papi Esperen un minutico Un minutico Que es que está Están llegando otra niña Que es la compañerita a ella Y el papá y ahorita a ella Voy a parar un minutico ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este hermoso día? ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, sí Bien Una cenota con cariño de parte A tu papá Para recalcar ese amor bonito Que existe hacia ti Para demostrar que siempre serás Así tengas quince, veinte Serás siempre su niña bonita Un aplauso bonito para nuestra reina Por favor, si son tan amables Yo creo que a todos los hombres Nos debe pasar lo mismo Que cuando vamos a ser padres Quisieran querer a un niño Luego les nace un anillo Una linda bendición Y después la quiero tanto Que hasta cambiamos de opinión ¡Ay, hermano! ¡Ay, como dice! Es mi niña Esa Con su carita de rosa Tú eres mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llevo a querer Mi niña bonita El aplauso bonito para la reina ¿Dónde está? Claro que sí Echale foto, hermano Claro que sí Vamos a ver una linda canción Para ti con mucho amor Y mucho cariño Quince primaveras Bien bonito Para que el caballero Sáquemela a bailar Será tal vez tu día más deseado Una ilusión del sueño más amado Te sentirás una mujer Y ya no eres niña Y en este día vivirás deprisa Te estrenarás tu juventud Como eso Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Eso es recibo Y no lo sé que parte mamá Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Y el aplauso para la arena ¿Dónde está? ¡Claro que sí! ¡Mucho cariño para ti! Hoy hace quince años que yo vine a ser Aún hay más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas Con regalos y cosas Como muestras como muestras de amor Son muy caro Caro le ha empezado a decir mamá Sonríe, juega inquieta en brazos de papá Le compraron su cuna Con mirar blancas lunas Que le hizo su cuna Y es un amor que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ver la luz Que sonríe y que sueña cuando es mejor El amor Y es un amor que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza una felicidad Y es un sueño que te ha vuelto real Y nada eres flor Con perfume a paso Arnabole solamente amor Ay, ay, ay Carola ha empezado a crecer Se ha vuelto más travieso Un poco más que ayer Se ha cumplido quince años Va subiendo el peldaño Que la hará florecer Y es un amor que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ver la luz Que sonríe y cuando sé de tu amor El amor Y es un amor que ha llegado a mi soledad Para ver de mi tristeza una felicidad Y es un sueño que te ha vuelto realidad Ah, eres flor Con perfume a paz Tu aroma huele solamente amor Ay, ay, ay Tú eres el amor Y el aplauso para que haga toda esta fiesta y llorales Sí, lindo homenaje para ti con todo el cariño del mundo Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Quizás con una rosa Quizás con una rosa que lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a dotar Sabes una rosa que lo pueda decirte y no sé cómo empezar a explicar Sabes una cosa Y ese aplauso bonito para ella Y que Dios se bendiga y cumpla hace muchísimos años más Al lado de esta hermosa familia Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Qué te ha parecido este hermoso detalle de parte de tu familia? Espero le haya gustado Es un cariño de parte de papá Nos queda una canción para despedirnos La famosa ñapa ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál quieres que te canten, Carol? Ninguna de reggaetón, por favor El soltero feliz El soltero feliz El soltero feliz Bueno, el soltero feliz Pero alguno que me la saque a bailar, por favor, bonito Esos números Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos ¡Dale! ¡Súmero! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Ok, a ver, como dice familia Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es el exilio Y no te claves No te claves No te claves No te claves Solo vamos a hablar No esperes más de mí Porque hay uno de más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra Al que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Y al que sí le revisan el celular Y el que toma un whisky El que toma un manguito Y que levante la mano El soltero feliz Y el aplauso bonito ¡Dale! 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 Y por favor Me le regalan un fuerte aplauso Y una histeria para la reina Y así se despierta la noche ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo, bravo!